Es que pasa, ya vamos a abrir el sobre revisión de año nuevo básico que trae 5 cuadros de oro con un comodín, centurión, mención honorífica, futuras estrellas El sobre es de Andrea, sin que Andrea es mucha suerte Vamos a abrirlo, está fioso eh, cuadrado, a la cuadrada Pia Point, dale y para arriba El sobre no lo trae a Andrea, que Andrea es muchísima suerte y gracias por este sobrazo Futura estrella, futura estrella Holandés, Timber Ah no, no, es el peor Es el peor, es el peor Vaya basura la ha sacado, bro Pero es que está Timber, que Timber es muy bueno, Timber vale 200.000 monedas Y está luego Van de Ben, que es el que menos media tiene que tener 5 de media, que es el peor Sacado sin pie, pues no, fue Y todas las preocupaciones, si queréis más vídeos de este estilo, dadle a like al vídeo, suscribiros si no estáis Y hasta la próxima, vale, adiós Muchas gracias André por traer nosotros, estamos en directo en Twitch estino